¿Qué es la partida presupuestaria? El Consejo aprobó la partida presupuestaria y se le dijo a la directora que estaba recién entrenándose en su puesto, me dijo que no duraría más de 15 a 3 semanas para que se nos haga la donación de ese lote y nosotros podamos ya construir. Han pasado tres meses y hasta ahora no se pronuncian y han dicho que definitivamente es el directorio de la nacional que apruebe y ese directorio dice que se reúne dos veces al año. Así que la doctora Cecilia Paez está haciendo ese seguimiento porque de lo contrario no puedo yo hacer nada sin el terreno. Ya no tengo idea, ahí tendría que ver inmobiliaria, tendría que ver el señor gobernador que también estuvo ahí en la reunión, ahí estuvo la directora, ahí estuvo en algunos funcionarios, estaba el señor de inmobiliaria que es el señor Huamangate y ellos me dijeron que máximo en tres semanas esto está ya consumado y que nosotros iniciáramos la obra. Yo tengo el dinero, yo tengo el dinero, quiero construir 160 mil dólares, está listo para descentralizar la ciudad y por estos términos burocráticos, por estos trámites burocráticos o egoístas definitivamente no dejan que crezca la ciudad.